A continuación le presentamos un bloque de denuncias a solicitud de nuestros televidentes. Mientras que en muchos barrios y colonias se sufre por la falta del agua potable, en la calle principal del barrio Villa de la Deco Mayagüela se bota por toneladas durante casi todo el día. Y se le hace un llamado puntual a las autoridades correspondientes. Hacemos llamado a la alcaldía municipal que venga a arreglar el tubo que está botando el agua aquí en la antigua terminal de Costeño. Y que solo todo el tiempo que no hay agua y ese montón de agua que está botando no se preocupa por arreglar eso. ¿24 horas se bota el agua aquí en la calle principal del barrio? 24 horas, si una semana están botando el agua aquí ahí no vienen a arreglarlo. Cada vez que viene el agua nunca le paran este tubo y siempre le bota toda el agua. Mientras varias colonias necesitan agua, aquí hagan el lugar de estar botando toda el agua. Inundados de aguas negras se encuentran varias viviendas en la colonia Villa Santa Rosa contiguo a la calle de la Unión por un tubo que se rompió desde hace varios meses. Y señalan que el problema viene de una alcantarilla y no de sus viviendas. Y hace unos meses llegaron las autoridades del SANA pero no les arreglaron absolutamente nada. Y debido al gran foco de contaminación, varios de ellos tuvieron que mudarse. Aquí hay bastantes niños también y entonces se me filtra por la recámara y ya me tiene inundada bien la recámara. Y también la parte de arriba de la cocina me ha salido excremento. Uno insiste con ellos en decirles que vengan a ver este problema porque no solo me afecta a mí, afecta a los vecinos también que vivimos en la parte. Y los niños también porque muchas personas, por lo menos la señora, mis nietos y mis hijos se han ido porque no aguantan la continuación. Recuerda que tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias con la edición de Jeffrey Moncada. Las imágenes de Alejandro Irias les informó Jocelyn Flores. Denuncias. ¡Gracias!